Hola Hoy cumples un mes Bueno, la verdad No todo el mundo que ve este video La Ia Sofía, hoy cumples un mes Sí Y ahora, ahora veréis cómo has viatzo en carrito cómo has viatzo en carrito a Londres Impresionante Jesús ha entrado el taxi Me parece que estamos en una habitación o algo así pero no, es un taxi Mira, ya tengo un mes Aquí Ya tengo un mes 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 Vamos a picar delicios A ver qué hay Un mes 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 Moz Un mes Y aquí estamos viendo Un mes 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!